Te traigo la inversión que te traerá la mayor rentabilidad, con la que más dinero puedes ganar y la única que te puede hacer verdaderamente rico. Atención guionistas, que aquí hay película. Todos queremos sacar el máximo partido a nuestro dinero, pero no sabemos cómo. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo invertir tus primeros mil euros y veremos cuál es la mejor opción para ti. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy quiero hablar de inversiones. Invertir no tiene por qué ser complicado ni caro, pero la mayoría de gente no sabe cómo invertir su dinero de forma correcta. Así que en este vídeo voy a mostrarte 7 opciones de inversión que son excelentes para todos los principiantes que solo quieren una forma sencilla de invertir su dinero sin complicaciones. Antes de nada tenemos que dejar claro dos cosas. La primera es que tienes que invertir un dinero que te puedas permitir perder. Si inviertes dinero que no puedes permitirte perder, déjame decirte algo, acabarás perdiendo tu dinero. Lo segundo que tengo que dejar claro es que si vas a invertir mil euros o tienes capital para invertir mil euros de manera recurrente. Esto cambiará drásticamente tu estrategia de inversión. ¿Estrategia de inversión? Quita, quita, no quiero complicaciones. Tranquilo, es todo más fácil de lo que parece. Acompáñame en este vídeo y descubrirás cómo esto de invertir lo puede hacer cualquiera. Y debes saber que con mil euros no puedes llegar a todas las inversiones ni vas a hacerte rico. Pero por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Como consejo personal de inversiones, permíteme decirte que tú elices la técnica DCA. ¿DCA? Este sencillo término va a ser tu gran aliado para tus inversiones, a la vez que ahorrarás dinero. El DCA significa en pocas palabras invertir de manera periódica y se hace esté como esté el mercado. Vale, va, Alejandro, enséñanos lo que hemos venido a ver. Que queremos empezar a ganar rentabilidad con nuestro dinero. Tenéis razón. Sin más dilación, vamos a ver las 7 formas distintas de poder invertir nuestros primeros mil euros. La primera opción que te traigo es pagar y cancelar tus deudas. ¿Eso es una inversión? Claro que lo es. Imagina que estás acabando de pagar tu coche y esa deuda lleva un interés del 10%, que si amortizas ese capital te habrás librado de pagar un 10%. Por ende, te habrás llevado un beneficio del 10%. Es primordial ayudar a tu yo futuro y no ponerle trabas en el camino de la inversión y el ahorro. La segunda opción es invertir en los mercados financieros. Pero cuidado que esto puede ser muy peligroso. Tienes decenas de opciones dentro de estos mercados que me darían para hablar todo solo en un vídeo. Que por cierto, si lo quieres, déjamelo en los comentarios y lo prepararemos. Pero para daros las dos mejores opciones dentro de los mercados financieros tradicionales, nos encontraremos con las acciones y los ETFs. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Vale, ¿y cómo se gana dinero con esto? Pues muy sencillo. El valor de esa acción tiene un precio de un euro. Y si sube a dos, habrá ganado rentabilidad y dinero en efectivo. Siempre que vendas, claro está. En este punto te quiero decir una de mis frases favoritas. Recuerda que nadie pierde dinero tomando beneficios. No quieras ser avaricioso y márcate una estrategia de salida. Para invertir en este tipo de activo se necesita formación. Pero todo tiene un coste. Estoy seguro que tú lo podrás entender a la perfección. Si yo he podido aprender, estoy 100% seguro que tú también puedes hacerlo. El segundo activo son los ETFs, o también llamados fondos cotizados. Y son un conjunto de activos diversificados que cotizan en bolsa, como una acción. ¿Y qué tienen de buenos este tipo de activos? Estos ETFs son una forma de invertir de manera sencilla, económica y con costes reducidos. En esta inversión no necesitas años para conocer bien estos productos. Elige un ETF que replique un índice como el ASP500, que son un índice que agrupa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y deja que el tiempo haga el resto. La tercera manera es realizar trading con 1000 euros. No te lo aconsejo, es una opción interesante, pero puedes perder esos 1000 euros en un abrir y cerrar de ojos. Necesitarás muchas horas de formación y preparar tu propia estrategia. Como dicen, se necesitan unas 10.000 horas para poder ser un profesional. Esto sería el precio que deberías pagar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Seguimos ahora con la cuarta opción, que entra en esta lista para inversores muy muy adversos al riesgo. Es decir, la gente que le da miedo que su dinero sufra mucha volatilidad. Y estoy hablando de las cuentas de depósitos. A día de hoy, las rentabilidades de estos productos son muy muy bajitas, pero si quieres tener tu dinero sin ninguna volatilidad, esta es tu opción. Ten en cuenta que la inflación es muy probable que sea superior a la rentabilidad que te ofrecen y por ende estarás perdiendo poder adquisitivo. En definitiva, habrás perdido dinero. Ahora vamos a entrar con las opciones que más rentabilidad nos pueden traer. Como quinta opción te traemos las inversiones alternativas. Hago referencia a inversiones como P2P Lending, Equity Coral Landing, Coral Landing Inmobiliario, etc. Estas son alternativas de inversión no tradicionales donde se puede obtener una buena rentabilidad. Pero cuidado y ojo con esto, ya que se tratan inversiones con un alto nivel de riesgo. Es tu trabajo buscar las mejores plataformas y más seguras para poder invertir tus mil euros. O tienes la opción de suscribirte, pedírnoslo en los comentarios y nosotros te traeremos las mejores plataformas para este tipo de inversiones. A día de hoy existen 13.953 criptos en el mercado y cuentan con una capitalización de casi 3 trillones de dólares. Este es el activo que más ganancias te pueden traer. Pero mucho ojo, que este tipo de inversión no es para cualquiera. Un día puedes ir ganando un 200% a un activo y al día siguiente perder un 60%. Y como séptima y última opción, te traigo la inversión que te traerá la mayor rentabilidad, con la que más dinero puedes ganar y la única que te puede hacer verdaderamente rico. ¿Quieres saber cuál es? ¿Te lo imaginas? Pues claro que sí. Invertir ese dinero en ti mismo. Tú eres tu activo más valioso y el que más dinero te va a hacer ganar. Puedes comprar formaciones por precios ridículos, existen cientos de artículos, cientos de vídeos... Si quieres, puedes. Y desde Rankia sabemos que lo puedes conseguir. Y aquí estamos para acompañarte en este camino. Nacimos con esa idea e intentaremos ayudarte a ti y a cualquier persona del mundo que quiera ser ayudada y aprender diariamente de educación financiera e inversiones. Tu camino hacia la inversión acaba de comenzar. No va a ser rápido ni lo más sencillo del mundo, no te voy a engañar. Pero desde Rankia siempre nos vas a tener a tu lado, para ayudarte a tomar las mejores decisiones financieras y no caer en ningún tipo de estafa. Tienes nuestros foros donde diariamente escriben miles y miles de apasionados de las finanzas con ganas de ayudarte. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo, dale like si te ha aportado valor, venga que sabes que sí y nos vemos en próximos vídeos.